Con muchas expectativas se esperó por estos últimos meses el informe que brindó este día el comisionado de defensa y seguridad Arturo Corrales en su 100 días de gestión, donde dio a conocer sobre la organización y la alianza que espera tener con la población para poder contrarrestar la violencia en el país. Según él, la incidencia criminal ha bajado en un 5%. Lo que ofrece la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional es una bajada rápida. Ese es el esfuerzo. De 2.000 muertes por año a 7.100 muertes por año. En su gobierno, presidente, se le dobló el lomo a la bestia. El punto de inflexión ha ocurrido. El funcionario dio a conocer cómo están los porcentajes de homicidios en los 298 departamentos del país. En 15 municipios, el 64% de los homicidios. Datos 2013. Solo en 15, el 64% de los homicidios. Y para llegar al 76% de los homicidios totales, solo 32 municipios participan. Esto deja, entonces, a 266 municipios con seis homicidios por año promedio. Y hay, presidente, cerca de 60 municipios que en lo que va del año no ha ocurrido un tan solo homicidio. Luego de culminar el informe brindado por el señor Arturo Corrales, el mandatario del país dijo y resaltó que 56 municipios en todo el país no han habido muertes violentas. En 56 municipios, en lo que va del año, no ha habido homicidios. Quiere decir que no es porque hay más policía. No es porque hay más militares ayudando a la policía. Es porque algo tiene que haber ahí. Que depende, no de la autoridad, sino que depende de nosotros. Asimismo, añadió que hay que revisar los datos que transmiten los medios de comunicación. Pero hay quienes antes cuestionaban la labor de don Arturo Corrales y ahora lo elogian. El ministro ha venido a poner orden, ha venido a consolidar ese binomio necesario entre ciudadanía y policía nacional. Positivamente todo lo que se ha presentado el día de hoy, sobre todo la modernización y transformación cultural de la policía. Según el Observatorio de la Violencia, se han disminuido los homicidios. Datos que no son manipulados, asegura la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En la universidad nunca vamos a terciversar las cifras. Tengan confianza que las cifras del observatorio son cifras ya corroboradas. El reto es grande y como bien lo dijo el secretario de Seguridad, la policía sola no puede, pero acompañada por la sociedad no la podrán vencer. Acá se busca la colaboración de toda la ciudadanía para poder llegar a tener la paz soñada. Desde la capital de Honduras, Lili Valladares, Noticiero Sucesos.